son ayudadas con estas reacciones exteriores. Entonces dice, la suma algebraica de todas las energías fibres, de las reacciones individuales, ¿no es cierto? Son utilizadas a fin de que la secuencia pesabólica sea predominada. ¿Ya hemos hablado de energía y de ATP? ¿Energía y de ATP? No, hablemos de ATP. ¿Qué dijimos? Nuestras células son sistemas de energía. Intercambiamos materia y energía. Ahí está. Parte de la energía libre obtenida de la oxidación de los alimentos se transforma en una sencilla molécula que actúa como la doble energía. Libre la mayoría de los procesos que requieren energía. ¿Quién es? A, acá está. A, nosotros oxidamos la pucosa. ¿En qué? Al biocarbonico. Cuando nosotros comemos ese pancito que hemos comido, en este momento ya poco se ha desgrado. ¿Y qué cosa tengo en mi este organismo? CO2, agua y energía. Ya todo se les metabolizó. Porque ya va a haber hora del almuerzo. ¿Por qué creen que tenemos que almorzar a las 5 horas? Porque ya a las 5 horas el metabolismo terminó. Se acabó. O sea, hay que volver a remover la energía. O sea, acá, ¿qué tenemos? Extraídos de energía. Y esa energía está en forma llena. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ha formado este alma? Acá está. A, B, más el foco de un orgánico, una reacción energónica, formada. Entonces, la energía de los alimentos ha sido extraída para formar un alzón. Aquí hay que decirle para qué. Para las funciones biológicas. Transmisión nerviosa, secreción hormonal, la circulación, reacciones acopladas, contracción muscular, reparación del tejido, la respiración. Todo tenemos alzón. Nuestro organismo es así. Todo funciona con la. ¿Y qué cosa es el ATP? ¿Ya conocen? ¿No? El ATP no es otra cosa que una adenosina, es una ribosa y tres dos. Pero, ¿qué cosa tiene esta estructura para que sea rica? Es un núcleo óptido que está formado por una base nitrogenada, adenina, unida a un carbono uno, es el azúcar, la frutosa y la ribosa. Y que en su carbón cinco es enlazado tres cosfato, ¿está? En el carbón cinco hay tres cosfato, entre la ribosa y entre la ruta. Se produce durante la fotosíntesis y la respiración celular. Y es consumido por muchas enzimas y proteínas en numerosos procesos químicos para liberar el nervio. ¿Ya está? ¿Pero qué cosa tiene esta molécula para que sea rica en el nervio? Acá está. Si ustedes ven estos tres fósforos, acá hay tres enlaces. Hay un enlace que es un fósforo, este, el que se une a la ribosa. Y hay dos enlaces fósforo-anidro-terminales. Estos dos enlaces, beta y gamma-anidro-terminales, son riquísimos en el nervio. Entonces, cuando se rompen estos enlaces, libera el nervio. Por eso dice, el ATP es una molécula rica en energía porque contiene dos enlaces al hidro fósforo. Aquí está, ¿eh? La hidrolis del ATP es extermónica. O sea, yo comienzo a romper estos enlaces, ¿y qué libera? Energía. Rompo estos enlaces, ¿qué libera? Energía. ¿Verdad? Entonces, se va rompiendo el ATP. ¿En qué? El ADP en ADP y fósforo inorgánico. El ADP en AMP y fósforo inorgánico. Y aquí está, ¿no? ¿Qué sucede? Miren ustedes. Aquí hay cargas del fósforo que se respelen. Porque todas son cargas negativas. Hay repulsión de la molécula. Entonces, son cargas negativas que se respelen. Entonces, cuando se hidrolizan, estas se estabilizan. Y se estabilizan por resonancia. Y todavía se estabilizan más porque se estorbazan. Acá está. Vamos a decir. Hay repulsión electrostática. Hay esterilización por resonancia del fósforo saliente. Hay ionización del ADP. Y mayor son la atracción del ADP. ¿Listo? Entonces, esta molécula, no sé si ahí se encuentra, hidrólisis, ¿no es cierto? Hidrólisis con repulsión de las cargas. Entonces, es más fácil. Si se rompe este enlace acá, por ejemplo, es el agua. Y va a romper este enlace. Entonces, este compuesto es más estable que la antigua. Pero primero el agua. Primero el coche. Entonces, ¿qué tenemos? La hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP. Proporciona energía libre para impulsar reacciones de la energía. Y acá está. El ATP cuando se lo hidrolizo, ¿en qué se lo hidroliza? El ADP y el octoposfato. ¿Cuánto de energía libre? ¿Cuánto de energía libre? Menos 30.5 kilos. Pero puede seguir hidrolizándose. Porque acá hay otro fósforo. Claro. Vamos a ver. ATP más el agua en AMP. Ya no ATP, sino AMP. ¿Cuánto de energía libre? Menos 45.6. Pero todavía este pirofosfato, este pirofosfato se puede hidrolizar. Y también libera energía. ¿Cuánto? En los 64.6. ¿Qué quiere decir? El ATP es una modécua vivísima de energía. Puede fraccionarse por cuánto. También. ¿Cuánta energía libre? Entonces, todas aquellas reacciones que no tenga la energía, el ATP las va a impulsar. Porque se hidroliza, al hidrolizarse, libera los fósforos. Pero el ATP no es el único. Hay una serie de compuestos que también son tan ricos como el ATP. Acá dice. Los otros nucleóxidos, GTP, cuando sin atriposfato, univita el atriposfato, sinivita el atriposfato, y los desoxinucleóxidos, desoxi ATP, desoxicotepido, desoxi TTP y desoxicetepi, son energéticamente equivalentes a la energía. Entonces, vamos a hacer un eje. ¿Cuándo se hidroliza el ATP con el agua? Ya vamos a perder. Cuando se hidroliza el ATP con el agua, ¿en qué se hidroliza? En ADP y el fósforo de agua. Cuarto de energía libre, menos 30.5 kilómetros. Les he dicho. Se puede expresar en kilojoules o en kilocalorías. ¿En kilocalorías a cuánto corresponde? 7.3 kilocalorías por mol. ¿Por qué? Porque hay un factor de congención que es el 4.4. Vamos a ver la introducción. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hemos dicho que en las células la energía libre es diferente, la estándar a la real. En este caso vamos a ver cuáles son las concentraciones del ATP, del ADP, del AMP y del fósforo inorgánico y del glucocito humano. Están viendo que las concentraciones son diferentes, no son un amoral, no son un amoral, no son un amoral, no son un amoral. Entonces, eso dice ADP, ADP y el fósforo inorgánico son diferentes a la un amoral. Muy bien. Acá está, la formulita, reemplazamos. ¿Y cuánto nos sale? Que hay una liberación de energía libre de pleno, sin veridad, 51.8 kilocalorías. Lo único que aquí están haciendo las conversiones, lo que aquí está como, como molar, ¿no? Minimolar, ¿no? Y aquí está como molar. Se está convirtiendo a molar. La única diferencia. Entonces, eso nos demuestra que el ATP es un compuesto rico-excelente. ¿Cuál es la energía libre? Menos 51.8 kilocalorías. Bueno. ¿Cuánto nos falta? Ya estamos en la hora. Estos compuestos ricos en energía, como a nuestra de acá, para la presencia, no falta mucho, pero lo vamos a hacer. Terminamos como así. Compuestos ricos en energía y potenciales de transferencia, ¿qué cosa quieres decir? Así como el ATP es rico en energía, hay otras también, hasta más ricos en energía. Y esos que son altos ricos en energía, van a ver cómo favorece la reacción. ¿Por qué? Porque está transfiriendo ese costo, que se llama potencia de transferencia. El acoplamiento de las reacciones energónicas y oxenólicas que están mediados por intermediarios de alta energía. Los compuestos ricos en energía liberan la energía mediante hidrólisis y transferencia de grupo. ¿Qué cosa quiere decir? Rotura de ese enlace. Los compuestos ricos en energía, transfieren la energía en una sola energía. Y son aquellos que tienen una energía mayor de 25 kilos y uncio, que se llama potencia de transferencia de grupo. Entonces, aquí se llama potencia de transferencia de grupo. Por ejemplo, capacidad de un compuesto para hacerle grupo fósforo a otras sustancias que lo necesitan. Por ejemplo, fosfato, acido, son componentes muy ricos. Por hidrólisis, ¿qué dice? Se mide por la energía libre de distribuir la hidrólisis y el enlace de alta energía. Y acá está, vean ustedes. Acá está el delta G de hidrólisis. Y miren ustedes lo más negativo y lo menos negativo. Hay compuestos muy ricos, miren, que llegan hasta dónde. Casi menos 70 fósforo no quirúrgico. ¿Qué otro compuesto? Menos 60, 1,3-difosforo glicerato. Creatina, la creatina de esa cría más alta es la proteína que tenemos en el músculo que te permite hacer este esfuerzo. ¿Cuánto tiene? Menos 50. ¿Todos qué están dando? Su fósforo. ¿Vieron? Están dando su fósforo. ¿Para qué? A la gente. ¿Vieron? Para que la producción no quede. Pero no todos son ricos. Hay también otros que son pobres. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? El glicerol tiene menos de 30, que es el ácido. Entonces, si nosotros hacemos una escala, ¿qué decimos? ¿Qué compuesto de alta energía para lo que hay? Fósforo no quirúrgico que da menos 61.95 kilos. 1,3-difosforo glicerato, menos 49. Fósforo creatina, menos 43. 3, acetil, menos 32. Subsinil, menos 33. Entonces, estos compuestos son compuestos de alta energía. Entonces, compuestos de alta energía es igual a altos potenciales de transferencia de fósforo. En otras palabras, tendencia a acelerar el fósforo. ¿No? Si ustedes se fijan, el ATP es intermediario. Es intermedio. Entonces, en toda esta escala, donde está 30, es 30, más o menos. Ese es el ATP. O sea, hay compuestos inclusive más ricos que el ATP. Y por supuesto, ¿no está? Entonces, ¿qué cosas se hacen? Compuestos de alta energía transcienden su grupo fósforo al ADP para formar ATP. Acá está el ATP. Y el ATP transciende su grupo fósforo a compuestos de baja energía. Ejemplo, yo tengo el fósforo enolpirúrbico. Acá está el fósforo enolpirúrbico. Fósforo enolpirúrbico. ¿Cuánto tiene? 61.1. ¿Qué hace? Le cede el fósforo al ADP y forma el ATP. Ahora, la glucosa estamos viendo que es un compuesto con bajo nivel energético. ¿Cómo se va a metabolizar si no tiene energía? Entonces, ¿quién le da energía? Le da el ADP. Porque la glucosa recibe la energía del ADP y se fosforila. Ahora sí, la glucosa 6-fosfato tiene energía. ¿Ahora sí, la glucosa 6-fosfato tiene energía. Si no estuviera fosforilada, no tendría energía. ¿Y cómo es que se fosforiló? Porque el ADP le dio energía. Eso se llama compuesto con alta energía. Bien, eso hace entonces que el ADP esté como intermedio en menos 30 y compuestos que tienden a perder sus grupos fósforos y compuestos que tienden a retener el gilipo fósforo. Compuestos que tienden a perder sus grupos fósforos son compuestos grupos de energía con elevado potencial de transferencia de lujo, tienen un lazo de alta energía y unizado. En cambio, nosotros, compuestos escasos de energía con bajo potencial de transferencia de lujo y con enlaces de baja. Bien. Terminamos diciendo lo mismo. Que hay compuestos con alto potencial de transferencia, y si hablamos afinidad del compuesto de lujo fósforo o potenciales de transferencia de fósforo en kilocalorías, vemos que tenemos que estos tienen alta, ¿no es cierto? Y no caer bien, que es más baja. Y si lo vemos como potencial de transferencia en números absolutos, estos son más positivos que otros. Bien. Finalmente, ¿qué cosa es el fósforo en norpirúrgico? ¿Qué cosa es la fósforo creatina? Son estos compuestos. Fósforo en norpirúrgico, que por hidrólisis va a formar qué? ¿Quién va a tener? ¿Por qué? Porque el fósforo en norpirúrgico por hidrólisis está liberando 61.9. ¿Qué cosa es la fósforo creatina? Pues este compuesto, el fósforo hidrólisis va a liberar qué? Menos cuáles son los puntos y los puntos. Hace entonces que la fósforo creatina se transforme en creatina y hasta. ¿Listo? Entonces, lo que hemos hecho, nos va a servir de base para hacer la próxima clase membrana. Cuando la membrana se gasta también energía. Pero si no sabemos qué cosa es energía, entonces nos vemos en la próxima.